hola amigos buenas noches cómo están espero que se encuentren muy bien yo feliz de estar con ustedes otra vez en lunes lunes en la noche para platicar hoy cómo les va cómo los trata el lunes hoy hola elisabeth buenas noches cómo estás a ver déjenme hacer un cambio aquí eso pati no me digas tuviste un mal día hoy lo lamento muchísimo pero bueno espero que te ponga de buenas esto hola judí hola rocío qué tal cómo están cómo están cómo están queridos amigos espero que súper bien yo estoy muy contento de estar con ustedes de nuevo prendiendo el ventilador porque estoy un poquito acalorado pero bien padrísimo de que de que me acompañen iván yadira ya mi led hola hasta allá hay de marta hola hola cómo se encuentran cuéntenme cómo minerva buenas noches cuéntenme cómo los está tratando pues toda esta situación cómo seguimos cómo seguimos de cuarentena cómo seguimos de pandemia cómo nos trata la vida la verdad es que hola silvia cómo estás la verdad la verdad es que parte de querer hacer esta transmisión hoy sobre el descanso mucho 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 tiene que ver con la pandemia fíjate maría maría de jazmín agotada hoy me tocó hacer qué hacer en casa bueno esos días son sensacionales raúl paulina esmeralda hola buenas noches definitivamente dentro de todas las cosas que ha puesto de cabeza la situación actual creo que también el tema de cómo está nuestra energía cómo nos sentimos cómo estamos descansando cómo estamos recuperando cómo estamos cargando pilas me pareció que era muy relevante así que bueno en gran medida la realidad de que seguimos en pandemia y la realidad de que seguiremos pues nos puso a pensar que a lo mejor era buena idea pues platicar de esto brenda hola tere qué bueno que estás conectada buenas noches no has dormido bien ya dirá a raíz de la pandemia pues sí esto hay de alcanza a escribir alcanza a leer tranquila pero de repente entra nervio y ansiedad y me siento aburrida pues sí claro carito abrazo hasta allá rosy flores hola daniela hola carina pues seguimos sí así es sofía buenas noches adrián qué gusto paulina lo malo de tomar terapia durante la cuarentena es que ya cambié y sané algunas cosas pero no puedo salir a vivir mi vida nueva ya estoy harta y frustrada bueno pues es que paulina creo que sí es frustrante y saben algo yo creo que definitivamente pronto las cosas no van a ser muy diferentes que digamos y me da la impresión de que estamos llegando al punto en el que con toda seriedad vamos a tener que acoplarnos a que esta va a ser nuestra vida algunos de ustedes me han dicho bueno ten en cuenta que vienen las vacunas y ten en cuenta que vienen los tratamientos si lo creo vienen no sé cuándo pero las previsiones más serias de comunidades científicas y demás es que bueno tardamos tarda tarda este asunto tarda y volver a las cosas como antes puede ser muy complicado o de plano imposible así que nada le ilusa un pasito de la depresión no digas eso por favor no 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 gina yo me quedé sin trabajo desde diciembre y me metí a un club de altruismo para no deprimirme y me ha funcionado aunque por ratos si me pega club de altruismo gina qué bonito suena eso cómo es cómo está eso me gustaría que nos platicaras un poco más sobre club de altruismo porque suena muy muy bien mariana rodríguez que no te explote la cabeza y silvia pues yo sé que estamos fastidiados pero a ver el mundo cambió el mundo cambió cambió la forma en la que estamos operando cambió la manera en la que entendemos las cosas la manera en la que priorizamos la manera en la que trabajamos la manera en la que nos comunicamos cambió 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 miren me parece que hay que tomar en cuenta que la la vida se mueve de una forma más o menos pendular de acuerdo así que a ver yo creo que sin lugar a dudas llegó hasta acá y va a empezar a hacer esto y y no sé dónde se va a acomodar es decir estoy completamente seguro que no se va a quedar así como está en este momento van a cambiar todavía más cosas no sé cuáles no tengo idea y no me gusta pero a ver si tengamos presente que que mucho se movió algunas cosas se movieron para bien hoy platicaba con marisa escribano que ustedes saben que es una gran amiga que trabajamos juntos padrísimo y así la verdad es que platicamos todo el tiempo y hoy hablábamos y me decía porque no haces un live sobre toda la gente que está decidiendo cambiar de profesión y de carrera a partir de esto y yo creo que si está pasando mucho que la gente está aprendiendo a trabajar de otros modos a sentir de otros modos efectivamente carina está está adaptándose nos está enseñando que podemos hacer las cosas de una manera diferente y también algunos están llegando a la conclusión de tal vez no me gustaba tanto mi trabajo tal vez no me gustaba tanto en qué paso la mayor parte del día que más puedo hacer son preguntas que vale la pena hacernos y que ya cambio bueno amigos hay un montón de gente conectado y hoy tengo otra pantalla aquí delante porque también voy a transmitir en unos segundos a partir de instagram de igtv entonces voy a estar aquí en los dos lugares al mismo tiempo vale eso es ya estamos también en instagram transmitiendo así que muy buenas noches todos soy jorge cantero y bienvenidos a este espacio en vivo de los lunes hoy es día 10 10 de agosto del año 2020 y vamos a hablar sobre el descansar y nos planteamos varias preguntas interesantes recargar pila estar en ocio perder el tiempo es necesario sí 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 yo sé que todo mundo por supuesto vamos a contestar claro que es necesario pero es tanta gente la que realmente no sabe descansar no entiende qué significa descansar a muchos de nosotros no se nos enseñó qué significa realmente descansar y hay otras personas yo 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 incluido estaba en el grupo que estaba segurísimo que descansar es perder el tiempo yo estaba completamente seguro de que descansar era estar de ocioso y perder el tiempo y y pues bueno ahora me doy totalmente cuenta de que no es cierto me doy totalmente cuenta de que realmente descansar debería tener un papel súper importante en nuestra vida y como he dicho otras veces debería de ser voluntario debería de ser deliberado así que es nuestro tema de hoy vamos a platicar de qué es descansar el tema también para para mí ha sido relevante hoy porque hoy particularmente yo estaba muy cansado después de dar terapia toda la mañana después de comer hicimos una rica carne asada en lunes unas cuantas verduritas asadas un poquito de arroz que hizo mi esposa asamos un poco de carne muy poquito carbón y un poquito de carne para los dos uff me cayó todo el peso de la disminución encima me cayó todo el peso del verdaderamente qué cansado estoy qué fin de semana tan pesado qué complicado estuvo todo y necesito parar un momento y hay una serie de planes y una serie de actividades programadas para hoy en la tarde pero me di cuenta de que era importante entonces de ahí también vino el bueno vamos a platicar de descansar hola indirita ya cómo estás descansar efectivamente es algo fundamental es algo tan tan fundamental que puede representar incluso una situación de vida o muerte y probablemente no muerte instantánea probablemente no es un te vas a morir en este preciso instante si no descansas pero si pudiera ser la causa por la que empieces a tener situaciones de salud cada vez más frecuentes y nada recomendables nada necesarias para tu vida sin embargo hay algo aquí que podría parecer hasta semi no sé antiintuitivo digamos vivimos en la época de la abundancia de información de opciones vivimos en la época de la abundancia de ocupaciones y de distractores es curioso como la mayoría de mis pacientes y amigos con los que converso me dicen que en el home office en el que están muchos de ellos están trabajando más horas de lo que trabajaban antes si de por sí la gente en sus oficinas hablando de lo más habitual vamos que es eso está en una oficina o algo semejante si la gente ya pasaba mucho tiempo en sus oficinas 11 horas 10 horas 12 la experiencia general es que se está trabajando más hoy en día entonces es es relevante también estamos llenos de ocupaciones estamos llenos de cosas que hacer me queda claro que en época de pandemia muchas personas tienen menos que hacer que antes pero también y si algunos de ustedes son de ellos porfa compártenmelo muchas personas tienen muchísimo más que hacer porque además de sus actividades de trabajo también tienen actividades que antes no hacían y ahora las están teniendo que hacer así que es una realidad que es la época de la abundancia pero no necesariamente abundancia en el sentido más saludable sino abundancia en que en serio hay muchas muchas opciones muchos distractores muchos estímulos mucho que hacer y además algunos de nosotros vivimos en ciudades definitivamente la situación de entornos más de campo más rurales más de pueblo también son diferentes el tiempo es el mismo 24 horas son las mismas aquí y en China y una hora dura 60 minutos aquí y en cualquier otro lado pero sí es verdad que hay factores que contribuyen a que pareciera que tienes más tiempo descansar es la forma en la que nuestro cuerpo nuestra mente se recupera pero quiero añadir algo al concepto de recuperación y es también la recarga me gustaría que consideremos que verdaderamente nuestro cuerpo requiere energía para funcionar esto es algo que hemos hablado un montón de veces y no quiero otra vez perderme en esto que es una de mis obsesiones el uso de la energía y demás la semana pasada que hablábamos de procrastinación conversamos bastante al respecto nuestro cuerpo requiere energía y obtenemos un montón de ella sobre todo comiendo y sobre todo durmiendo aquí lo importante también es como la usamos y me gustaría que nos imaginemos como una metáfora que tenemos una batería de acuerdo tenemos una batería que se puede cargar que se puede descargar y que tiene que estarse cargando cada de vez en cuando y que nuestro cuerpo no me gusta pensar que es una máquina porque realmente no, no lo es no es exactamente o sea la descripción más precisa de nuestro cuerpo no es máquina es un organismo tiene células o está compuesto más bien por células es un organismo biológico tendríamos que entrar a temas aquí de entropía y demás pero el punto es que en una máquina exactamente no es pero para efectos prácticos vamos a decir este conjunto de componentes que está trabajando operando en el entorno modificándolo obteniendo resultados etcétera etcétera entonces también vital para descansar es la recarga la recarga de energía bueno ¿por qué nos cuesta tanto trabajo descansar? o sea una de las preguntas importantes que quisiera plantearles Marisa ¿cómo estás? qué gusto me da verte conectada ¿estás chorreando ácido? a veces todos estamos chorreando ácidos querida amiga hace un momentito hablaba de ti no sé si lo alcanzaste a ver bueno ¿por qué nos cuesta tanto trabajo descansar? amigos ¿por qué nos cuesta tanto trabajo parar? ¿por qué nos cuesta tanto trabajo decidir voluntariamente utilizar tiempo esfuerzo concentración en esta recarga en esta reparación física lo primero contra lo que quiero exponerlos es contra el mito de que el descanso es pérdida de tiempo de que el descanso es ocio por ejemplo Indirita que nos está diciendo que se siente culpable si intenta descansar entonces de ustedes se sienten culpables o se enojan con otras personas si descansan u otros descansan de verdad mucha gente creo que tenemos que romper el mito de la productividad productividad eso es muy importante romper el mito de la productividad y pongámonos filosóficos que ya ven que me encanta ¿qué rayos significa? productividad si ustedes tienen más o menos la misma edad que yo pasados los 40 o andan por los 30, 35 probablemente fueron educados bajo el precepto de que lo más importante de la vida adulta es producir economía producir dinero es asegurar un estilo de vida determinado en donde tus necesidades estén cubiertas puedas ahorrar dinero puedas viajar, puedas comprar cosas y participes del modelo económico ¿no? además la ociosidad está mal vista Judit nos está platicando déjenme mostrar este comentario esto en algunas familias crecimos con la idea de que si nos veían sentados decían que éramos flojos I know yo estuve ahí yo estuve mucho tiempo en una familia de ese estilo Judit ¿no? y Sofía por ahí nos dice que tiene un problema ella no soporta ver a la gente descansando aquí en Instagram no pueden ver los comentarios que están apareciéndome en Facebook pero bueno cuando menos los platicamos entonces yo creo que si tenemos un problema de educación importante y además oigan qué dados somos a irnos a los extremos porque también es verdad que o nos matamos trabajando o también nos vamos totalmente al extremo de no hacer nada desafiemos primero que nada el mito de la productividad y vamos a tratar de llevarlo más a los tres preceptos tres bases tres 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 columnas que les he manejado tantas veces en estos lives ¿no? bienestar felicidad salud si tomamos como referencia estos tres pilares y tratamos de componer un concepto más integral más complejo de perdón me distrae con un comentario me dicen que no se está viendo en Instagram a lo mejor lo que pasa es que soy nuevo en este tema de el Instagram TV y a lo mejor lo que está ocurriendo es que en lugar de transmitirse se está grabando eso debe ser un error que estoy cometiendo necesitamos volver un poco más complejo nuestro pensamiento al respecto de la productividad ¿qué pasaría si tratamos de alinear lo que significa productivo a salud bienestar felicidad y como nos decía Gonzalo Herbaz en aquella plática que tuvimos hace tiempo construir una estructura vital sólida hacia la salud una estructura en donde ponemos atención en decisiones que nos acercan a fomentar vida y no muerte a fomentar estar bien y no mal ¿qué pasaría si pudiéramos orientar nuestra vida hacia cubrir esas bases? hmm. ehmm. ... perdón, le moví un poquito las tripas aquí al tuve, porque efectivamente no estaba transmitiendo en vivo pero ahora si está amigos de Instagram, estoy platicando sobre el descanso porque es importante en nuestra vida acompáñenos, ojalá se nos unan y perdonen por empezar tan tarde estaba yo equivocado en cuestiones técnicas tendríamos un paradigma totalmente diferente de lo que significa productividad si pudiéramos alinearnos ahí porque si productividad solamente significa ganar dinero, construir cosas, vender literalmente producir producir algo tangible que se usa que se come, que se vende que se coloca, ah bueno, está cañón o sea, y además es la historia de nunca acabar entonces la historia de nunca, nunca, nunca acabar porque ¿cuánto se puede producir? ¿cuánta economía se puede generar? ¿cuánto dinero necesitamos tener? está científicamente comprobado que mientras más dinero generas más requieres y lo hemos hablado también en otras transmisiones la satisfacción la capacidad de estar satisfechos es es totalmente psicológica porque nuestro cuerpo no entiende cuándo decir basta el cuerpo de manera física no entiende cuándo decir basta si ya por ejemplo nos dice y estoy de acuerdo que el descanso que el descanso está fuera del estilo de vida que se ha impuesto y esto es algo que ya les he dicho antes y también es una idea filosófica y necesito que tengan claro que yo no tengo un problema contra el Edgar producir para vivir o vivir para producir interesante o sea necesito que tengan claro que yo no tengo un problema con el modelo capitalista aunque creo que debería regularse mejor creo que debería educarse mejor pues no tengo un problema con el modelo capitalista a mi me parece que es un buen modelo es un buen modelo lleno de errores pero por ahora prefiero ese a otros entonces a ver yo creo que el modelo no es el problema el problema el problema es que de pronto nos hemos comprado esta idea de que para ser felices tenemos que llegar a ciertos objetivos tenemos que llegar a ciertos límites tenemos que llegar a lograr cosas que nos dijeron que son importantes a ver desde casa ni siquiera estoy hablando de un complot público en donde nos quieren tener como ratas trabajando si algunos pero no no todo mundo ni todas las empresas ni todos los gobiernos a ver está en el mejor interés de la gente que la especie humana sobreviva y crezca entonces no creo que haya ningún complot pero bueno la cuestión es a veces hasta de casa nos lo han dicho como ustedes mismos me están compartiendo ¿cuándo? ¿cuándo es suficiente? ¿cuándo tienes todo lo que quieres? no así que entonces reformulemos si este sistema si este modelo lo que quiere es que estés trabajando todo el tiempo porque además el sistema o al modelo no le interesa que seas feliz si no le interesa que generes entonces el mismo sistema no te va a decir para y además también te va a llevar probablemente a venderte ideas sobre el descanso que te van a meter a tener que gastar más o te van a meter en tenerte que demandar más por favor no ¿no? Julio en tu opinión descansar genera culpa qué triste no debería generar culpa hola Pati no debería generar culpa descansar ¿de acuerdo? debería estar incorporado en producir una estructura vital sólida hacia la salud hacia el bienestar hacia la felicidad descansar significa que tú de manera voluntaria y deliberada realizas actividades diseñadas para ti diseñadas para tu cuerpo y para tu vida con la dirección o en la dirección de recargar pilas de regenerar tu cuerpo de estar mejor Diana tiene razón este modelo también nos lleva a una competencia constante tienes toda la razón o sea este modelo del que estamos hablando efectivamente nos lleva a una competencia constante tampoco tengo nada contra la competencia hubo una época en la que tenía mucho contra la competencia pero hoy en día no creo que la competencia es una buena noticia pero con cuidado la idea de descansar es recarga regenera y debería formar parte de tu rutina diaria de vida no es un lujo no es algo extra que te has hecho merecedor porque trabajaste un chinflo no es un premio tampoco es lo que debes hacer cuando ya llevaste tu cuerpo hasta un estado casi de destrucción no a ver no espera no necesitas estar estilo zombie para finalmente decidir descansar entiéndanme que estamos hablando de un estilo de vida Chris que bueno que ya llegaste entiéndanme que estamos hablando de un estilo de vida de una forma de ser no estamos hablando de una consecuencia estamos hablando de una programación aquí hay una paradoja interesante yo no creo en el tiempo libre y esto es algo que hemos platicado antes yo personalmente no creo en el tiempo libre a mi no me gusta el tiempo libre no me gustan los hobbies de hecho cada vez que alguien me dice que dibujar es mi hobby me dan ganas de darme cabezazos porque no no es mi hobby es una actividad que forma parte de mis rutinas de recarga y de mis rutinas de descanso o sea cuando el dibujo no es para concentrar mi atención que también lo utilizo para focalizar cuando estoy cuando estoy tratando de poner atención en algo el dibujo es una actividad deliberada para recargar yo no creo en el tiempo libre y me preguntaban por ahí que si descansar es socio para mi no para mi descansar forma parte de la rutina de vida de un individuo saludable pero lo dije hace rato y lo quiero repetir debería de estar hecho como un traje a la medida descansar para ti esmeralda dinora hola diego rafa vanesa descansar para ti no significa lo mismo que para mí y tal vez también por eso paréntesis es que algunas personas se enojan tanto cuando ven a alguien descansar porque en una evidente falta de empatía nos está costando trabajo entender cuál es el mundo del otro y cuál es el mío cuáles son las necesidades del otro y cuáles son las necesidades mías descansar no puede significar lo mismo para ti que para mí recargar pilas no puede significar lo mismo para ti que para mí ejemplo los introvertidos recargamos pilas de formas diferentes a los extrovertidos y de hecho también los extrovertidos y los introvertidos gastamos energía de manera diferente los introvertidos en época de pandemia no la estamos pasando tan espantosamente mal que estamos habituados a estar encerrados y en soledad estamos habituados a compartirnos con menos gente los extrovertidos la están pasando muy mal y de hecho algunos extrovertidos la están pasando tan mal que ya están empezando a romper las reglas y ya están empezando a ser un poco descuidados no lo justifico lo entiendo desde una perspectiva de sufrimiento emocional porque está el cacahuate incluso los introvertidos ya la estamos pasando mal imagínense un introvertido siempre va a obtener energía reuniéndose con otros carga sus pilas en la conversación el chiste la plática los introvertidos cargamos energía en actividades como leer escuchar música quedarnos quietos contemplando el más allá y en cambio gastamos energía en situaciones muy públicas no hay un montonal de gente en grandes reuniones ahí es justamente donde gastamos la energía yo gasto muchísima energía en eso y es curioso porque me gusta dar conferencias me gusta ir a programas como diálogos en confianza pero eso implica romper la dinámica introvertida y desgasta energía entonces muchas veces tengo que realizar una serie de rituales de descanso durante el día para sentirme mejor ahora curiosamente muchos de esos rituales de descanso en mi caso no tienen que ver con dormir déjenme ser muy claro en esto dormir es una categoría por sí misma aparte o sea dormir no solamente es descanso y reparación dormir es una necesidad fisiológica hay que ser muy claros aquí dormir debería tener un lugar en tu vida porque es una necesidad fisiológica porque tienes que dormir de 7 a 8 horas al día punto ya ya está fuera de discusión ya está fuera de pareceres ya está fuera de que si te gusta no te gusta te encanta no te encanta me encanta dormir no me encanta dormir lo idealmente sano es que duermas de 7 a 8 horas y si no puedes deberías encontrar la forma de lograrlo porque no es normal o estás teniendo temas en tu higiene del sueño o estás teniendo temas de ansiedad o curiosamente estás teniendo temas de falta de descanso ahorita vamos a entrar un poco para allá quiero leerles algo pero tal vez puede ser que estés teniendo problemas en tu falta de descanso entonces te costa un trabajo dormir pero lo usual lo más común es que es que hayan temas de higiene de sueño ¿qué rayos quiere decir higiene de sueño? las rutinas las cosas que haces antes y para dormir ¿de acuerdo? fíjate Cristina a mí no me gusta dormir o sea lo hago y he logrado remodelar mi forma de pensar y de ser para dormir pero a mí no me gusta dormir aparte de que yo fui criado en la lógica de que dormir es perder el tiempo no me gusta dormir bueno entonces por favor duerman a oscuras de ser posible no prendan la tele si es posible apaguen pantallas media hora antes de dormir si es posible iPads teléfonos les recomiendo que lean para que ahorita no pero que ahorita no te invirtamos mucho tiempo en esto si quieren luego hacemos una transmisión específicamente sobre el sueño pero a ver les recomiendo que lean sobre el término higiene de sueño así de plano me gustaría ser vampiro Cristina de hecho si apareciera lo he dicho antes si apareciera un Lestat y me dijera quieres probablemente le diría si no se si sería una buena idea pero probablemente eso haría busquen higiene de sueño de acuerdo Silvia mi abuelito nunca nos dejó dormir de día teníamos que estar siempre ocupados y tampoco nos dejaba ver la tv a mi tampoco yo no tenía televisión en la habitación mi mamá nos la tenía prohibida los videojuegos eran específicamente en familia y nunca aislados bueno en fin es también una cosa interesante que no lo resiento me gustaba así que considerenlo ahora quiero leerles una lista vale de un libro que me encanta que se llama este libro te cargará las pilas les pongo la bibliografía de acuerdo y dice aquí aprenda a interpretar las señales del cuerpo es decir cuando cuando el cuerpo nos está diciendo porfa descansa porfa recupera las pilas uno cefaleas y dolor corporal no es normal que tengas dolor de cabeza todo el tiempo cefaleas y dolor en el cuerpo no estamos hablando del dolor de una enfermedad estamos hablando de una molestia continua en tu cuerpo vulnerabilidad ante las infecciones y un sistema inmunitario debilitado más irritabilidad esto a mí por ejemplo me ocurre muchísimo este para mí es uno de los indicativos inmediatos de que necesito descansar a mucha gente nos pasa que nos volvemos mucho más irritables digo yo que la mecha se hace más cortita sensibilidad al ruido también me pasa este no tanto como la irritabilidad pero me pasa cuando estoy muy cansado los ruidos me molestan mucho que ruidos por supuesto de estos intempestivos que pasan agudos o incluso puede ser la tele muy fuerte música cuando alguien levanta la voz problemas de concentración o incluso de memoria claro continuos presión en el tórax taquicardias a veces este síntoma es de ansiedad pero también puede ser solamente de cansancio no necesariamente tienes que tener un trastorno de ansiedad para de pronto sentir taquicardias y presión aquí estamos hablando de la presión de un infarto pero no tiene que ser necesariamente ansiedad problemas de sueño lo que les decía hace rato dificultad para conciliar el sueño o despertarse temprano la mayoría de nosotros dice pasamos por épocas en las que no dormimos bien sin embargo la privación de sueño afecta tu estado de ánimo o si hace tiempo que tienes problemas de sueño debes hacer algo al respecto mire quizá duermes más del habitual pero cuando te despiertas no estás descansado o quizá te despiertas con facilidad y te cuesta trabajo volver a dormir son señales de que necesitas más recuperación ansiedad generalizada o inquietud nerviosismo la gente te pone nervioso esto es muy interesante ¿no? me pongo nervioso al lado de la gente cállense váyanse déjenme solo pudiera ser una señal de cansancio y esta es muy interesante probablemente esta es la más interesante de todas la falta de control es decir la falta de la capacidad para autorregularte la capacidad de regular tus emociones la capacidad de mantenerte tranquilo y Julio lo tienes todo pues entonces hay que descansar ¿de acuerdo? esta falta de control esta falta de capacidad de autorregulación verdaderamente quiero que la tengan muy presente el mundo mental y el mundo real tiende a desordenarse con el tiempo tan tan me gustaría que se imaginaran que tienen su escritorio y que ustedes lo están usando todos los días y claro al usarlo van poniendo cosas así que se tiende a desordenar el solo hecho de usar su escritorio hace que se desordene y esto es normal más tarde o temprano van a tener que acomodar todo de nuevo aquí pasa lo mismo ok aquí pasa lo mismo el uso lo desordena Mihaly en fluir diría es una situación de entropía mental es una situación de desorden mental entonces esto esto es común pero una persona que tiene un buen nivel de energía un buen nivel de pila puede ordenarlo más o menos rápido puede darse cuenta del desorden y regresar pero una persona muy cansada como dice Dinora por ejemplo puede ser que vea las cosas muy exageradas o puede ser o puede ser en otro caso que no le dé importancia a las cosas una persona muy cansada puede ser que se preocupe más me estoy me estoy distrayendo con esto de los dibujos y las playeras oigan permí están muy chistosos puede ser que te distraigas más de lo normal puede ser que te confundas más de lo normal puede ser que te preocupes más de lo que deberías preocuparte hay una sensación interna de oh oh Dios no puedo mantener este show en orden no puedo mantener este show tranquilito y que creen que todo esto nos va llevando a estados de mayor y mayor y mayor estrés no también déjenme explicarles algo sobre el estrés el estrés es circular sin meternos en muchos rollos que es el estrés bueno toda esta energía la que sometemos a nuestro cuerpo que lo va deformando que lo va tensando de acuerdo ahora yo tengo una serie de recursos físicos y mentales le introduzco estrés que va a empezar a pasar más o menos como mi computadora que en este momento está con su ventilador a tope porque el procesador está está gastando mucha energía ok tanta energía que necesita un ventilador que va enfriando el procesador porque si no se nos quema vale a nosotros nos pasa igual nos estresamos y empezamos a trabajar a marcha lo cual por cierto empieza a consumir energía que podríamos estar ocupando en otras actividades más productivas entonces se vuelve un círculo porque te estresas gastas energía y entonces no tienes ganas de descansar o no puedes hacerlo y entonces gastas más energía así que a ver volvamos a por favor entiéndanme que descansar necesita ser parte de su rutina diaria ya es hora de cambiar el modelo mental la estructura mental y alejarnos del concepto culpa alejarnos del concepto está mal alejarnos del concepto lo haré cuando tenga tiempo lo haré cuando me muera lo haré cuando pueda lo haré no lo harás todos los días en diferentes magnitudes y formas porque es lo que tu cuerpo requiere y es lo que tu mente requiere necesitan hacer un compromiso de autocuidado amigos porque desde una perspectiva psicológica desde una estructura vital sólida las decisiones que deberíamos estar tomando tendrían que estar apuntadas hacia el bien y la vida y no hacia la muerte ahora esto puede parecer muy loco pero si yo les diera un revólver y les dijera acaba con todo probablemente muchos de ustedes dirían ¿por qué? ¿por? espero que todos ¿verdad? ¿por? porque es muy es muy violento es muy violento es muy inmediato ¿no? pero no descansar de alguna manera es lo mismo a la larga es atentar contra la propia vida y llenar nuestro cuerpo de actividades a través de las decisiones que tomamos que nos alejan de la vida y nos insertan en menos salud también es una muerte lenta así que si los invito a terminando este este en vivo hacer una pausa y una reflexión seria alrededor de las decisiones que están tomando no solamente de si descansan o no sino la forma en la que viven la forma en la que comen la forma en la que trabajan la forma en la que se relacionan con otros los invitaría a pensar muy seriamente cómo están viviendo porque tanto en la filosofía estoica como en la filosofía budista hay algo que pensamos mucho que es en realidad tienes menos tiempo del que crees y no necesariamente porque te vayas a morir mañana sino porque siempre queremos más habría que tener presentes que se acaba más rápido de lo que te gustaría sería una buena idea y una buena práctica tomar decisiones que nos acercan a la vida ahora hablando de este estilo de vida yo creo que requiere volver nuestra mentalidad un poco más compleja y amplia el poder incorporar el descanso como una actividad productiva cuando cortamos el mundo solamente en dos opciones bueno y malo arriba y abajo producir o no producir entonces desde luego parecería como que la opción es no descanses pero me gustaría que también salgamos de este modelo polarizado y binario en donde produce o no produces que significa producir ojalá se unieran a mí en esta filosofía de que producir significa tender hacia el bienestar la salud y la felicidad y una estructura vital de bien ojalá se unan a mí en que producir significa eso y por supuesto que eso también nos va a llevar al tema del dinero y hoy no me voy a detener en el tema del dinero porque quiero hacer un live específicamente sobre eso quiero dedicar un live completo a hablar sobre nuestra relación con el dinero nuestra relación con el mundo material nuestra relación con la economía porque créanme que esto no se trata de dejar de generar dinero cuando entramos en una situación económica de escasez radical tampoco podemos descansar en este mundo en el que vivimos el dinero tiene un lugar una razón un uso entonces no crean que estoy diciendo no produzcas materialmente porque tenemos que ser siempre tan polarizados no lo que digo es incorpora el descanso a tu rutina diaria ahora los especialistas dicen que podemos dividir el descanso y la recuperación de energía en actividades físicas y mentales ok y recuerden 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 descansar y recuperar tiene que ver con un traje a la medida pero hay que partir de la base de que hay rutinas de descanso para el cuerpo rutinas de descanso para la mente cuáles son las que necesitas vas a tener que poner mucha atención en cómo te sientes pero un tip necesitas las dos o sea vamos a partir de la idea de que en realidad si requieres los dos tipos de descanso así que mejor como buena práctica haz rutinas de un tipo y del otro por favor les pido que se conozcan a sí mismos les pido que se conozcan a ustedes mismos y que vayan entendiendo su cuerpo su mente su temperamento su personalidad y vayan entendiendo también lo que cada uno de ustedes necesita ok pero vamos a requerir los dos tipos de descanso ahora hay descansos que podemos hacer en poquito tiempo hay descansos que podemos hacer en un tiempo más o menos mediano y hay descansos que podemos o necesitamos hacer en un tiempo muchísimo más prolongado los descansos cortitos nos van a llevar desde dos o tres minutos hasta diez minutos quince minutos podemos interrumpir nuestras actividades en un momento adecuado para hacer alguna de estas rutinas los descansos y la recuperación de energía en un plano más bien medio tal vez van a requerir media hora una hora de tiempo cuarenta minutos y las más largas probablemente van a requerir más horas un par de horas tres horas cuatro horas y por ahí cabría la pregunta se me está ocurriendo ahorita de las vacaciones dónde entran las vacaciones en estos esquemas de descanso Jorge no entran en estos esquemas de descanso o sea las vacaciones a mí me parece que igual que el dormir es una categoría por sí misma me parece que sería ideal que pudiéramos tener vacaciones me parecería me parece que sería ideal que las personas pudiéramos establecernos tiempos de vacaciones los que somos independientes y los que trabajan para alguien que tengan este tiempo y lo usen y lo gocen me queda claro que hay empresas que tienen tres milímetros de consideración por el tema de las vacaciones también me queda claro que no son la mayoría entonces creo que las vacaciones deberían de tener su concepto por sí mismo no no es de lo que estoy hablando estoy hablando de rutinas deliberadas de descanso en el día a día la relajación y la meditación son por excelencia técnicas de descanso cortas de estas que se pueden hacer en 10 a 15 minutos por ejemplo en el mismo tenor de la meditación y el mindfulness cualquier técnica en la que ustedes paren un momento y desde simplemente sin necesidad de meditar se retiren a su silla y respiren un poco más con un poco más de cuidado se queden en silencio paren y se hagan el hábito de observar su alrededor escoger un objeto de observación y demás pudiera ser una práctica de descanso rápida ponerse de pie y dar una vuelta pudiera ser una técnica de descanso rápida sobre todo esta técnica estas dos técnicas tienen que ver mucho con la relajación mental ahora por ejemplo descanso físico llevas un montón de horas trabajando para ponte de pie y ve a buscar agua hidrata tu cuerpo busca un snack saludable que es un snack saludable por favor depende de tu cuerpo también y un nutriólogo será más indicado que yo para decírselos por el tipo de actividades que yo llevo por el tipo de ejercicios que yo hago para mí un snack saludable pueden ser almendras algún tipo de fruta algún tipo de proteína como una rebanada o dos de jamón en fin por favor aléjense de la azúcar procesada aléjense de la harina refinada y de la azúcar procesada lejos de darles energía les va a dar menos porfa yo sé que es muy rico yo sé que está increíble yo sé que nos encanta a mí también porfa no si quieren en otro momento si quieren en otro momento del día comerse su gancito y su chocolate y sus galletas marías queremos que sea un descanso rápido nada algo que les dé más energía disponible hacer algún ejercicio cortito vuelvo a lo mismo caminar un poco puede funcionar ahora rutinas de descanso que tienen un poco más de tiempo media hora ya puede ser por ejemplo hacer ejercicio como una rutina de ejercicio que ya va de los 7 minutos a los 20 a la media hora no estoy hablando de las personas que hacen ejercicio para entrenar estoy hablando de una persona normal y corriente que en su día debería tener una rutina de 20 minutos a media hora de hacer ejercicio paréntesis no lo hagan antes de dormir es un mito es un mito que si hacemos ejercicio antes de dormir me refiero inmediatamente antes de dormir descansamos mejor no es cierto se acelera el cuerpo agarramos pila y es mucho menos probable que durmamos mejor entonces no cuando menos una hora antes y de preferencia dos antes de dormir hacer ejercicio pero tengo que ser enfático en que necesitamos una rutina de ejercicio diaria acabo de leer un artículo no recuerdo si fue ayer o hoy donde un un mix de ejercicios de intensidad moderada y de intensidad alta como pudiera ser caminar correr unos minutos caminas otros minutos corres resulta que genera activación cerebral en diferentes lugares que va desde la regulación emocional hasta la regulación racional pero el punto es que ante la pregunta de cómo mantengo mi cerebro joven la respuesta es haz ejercicio y come bien darte media hora o 40 minutos para ponerte audífonos y escuchar un poco de música que te guste la que a ti te guste incorporar rutinas de compartir con amigos familia comer que ideal sería que el tiempo que utilizamos para comer fuera verdaderamente una hora leer te guste o no te guste leer para la mayoría de las personas simplemente quedarse quieto y dedicar media hora al día a leer un poco genera conectividad cerebral genera que tu cerebro piense mejor te pone una actividad de reposo pero no necesariamente de ocio ahora curiosamente si ustedes se dan cuenta no he hablado de ver la televisión en ningún momento porque de hecho está probado que ver la televisión y tener un maratón de netflix no necesariamente pudiera ser descansar ni cargar la pila por espérenme tantito distraerse no es cargar la pila apagarse no es cargar la pila no es descansar o sea quedarte apachurrado eso no es descansar eso es probablemente la consecuencia de haber llevado tu cuerpo hasta un punto de quiebre en el que se tiene que quedar zombie esto no es descansar ok bueno descansos de más tiempo una hora dos horas por supuesto estos son los que más trabajo nos va a costar de hacer y no los vamos a poder hacer diario porque es anti intuitivo es antilógico si estamos trabajando todo el día es poco probable que puedas ocupar dos o tres horas continuas todos los días para reponer energía estas son actividades que sería buena idea que hagas los fines de semana ideales jardinería vamos a hablar de pandemia ok no todo el mundo tiene jardín pero todo el mundo puede comprar macetas tierra y semillas y si tienes un pequeño jardín mejor hacer jardinería es una de las mejores actividades de descanso te pone en contacto con la naturaleza y te toma más de una hora de tiempo aprender alguna actividad nueva nueva placentera aprender un idioma nuevo tomar un curso en línea meterte a alguna universidad y aprender algo que siempre te ha gustado aprender siempre te gustó ver al cielo comprarte un telescopio y ver las estrellas uno básico comprarte una cámara y sacar fotografías es decir uno de los de las rutinas de descanso de recarga de energía más importante es mover tu cerebro a aprender cosas nuevas pero placenteras salir de la rutina que te mantiene cansado o sea lo interesante no sería en este en este tema de descansar más prolongado una hora dos tres que no te inscribas a un curso para aprender lo que haces todos los días o sea porfa no te metas si tu trabajo es ser financiero porfa no te metas a un curso de finanzas si tu trabajo es ser psicólogo porfa no te metas a un curso de psicología métete a un curso que desafíe pero al mismo tiempo pique tu curiosidad lo que estamos intentando aquí es cargar la pila una de mis rutinas de descanso diario es escuchar música por las noches hay dos cosas que suelo hacer antes de dormirme escuchar un poco de música pues de la que me gusta a mi no suele ser música relajante o sea la realidad es que relajante no es no me gustan las arpas y los pianitos ni más a mi me gusta la música que va a 150 bits por minuto para arriba que para mi es increíblemente relajante leer a mi no me no me prende leer a mi no me deja acelerado sin poder dormir la realidad es que a mi leer me relaja es es increíblemente placentero para mi leer es un gran gozo de acuerdo fíjense hay gente a la que la relaja mucho cocinar a mi no a mi cocinar me estresa siempre tengo esta impresión de que lo hago mal a mi cocinar me estresa un poco no es una actividad que hago para descansar es una actividad que hago para vivir mascotas no me gusta el nombre ya lo hemos dicho pero bueno pues así es son increíbles para cargar las pilas son increíbles para cargar las pilas jugar con su perrito con su gatito con su animal de compañía jugar platicar platicar y por ejemplo dedicarle una hora al día a pasearlo es otra forma de activarse entonces para ir cerrando ¿por qué sentarse frente a la tele no es necesariamente una forma de descansar? porque de hecho no te está activando nada no te está generando ningún trabajo intelectual ni físico ni mental ni espiritual la clave del descanso no está en no hacer nada a ningún ser humano le gusta no hacer nada a ningún ser humano le gusta estar totalmente quieto a los seres humanos nos gusta movernos nos gusta hacer cosas crear inventar compartir ¿de acuerdo? entonces hay que tocar esa característica que tenemos descansar y cargar pila no es quedarte quieto ¿ok? Marta nos está haciendo una pregunta que si quisiera contestar o intentar contestarla Marta porque no es fácil cuando ¿qué pasa cuando lo que tú crees que es descansar para ti y no es compatible con la familia? te pediría que pongas límites te pediría que impongas con cariño o con fuerza según lo que sea necesario la necesidad de tener un espacio un tiempo y una vida para ti porque no puede ser que lo que sea que a ti te haga descansar no sea compatible con la familia no puede ser que lo que a ti te lleva a descansar no sea compatible con la familia porque hay que entender una cosa una familia somos un sistema de individuos viviendo juntos para un fin productivo en alineación con salud y vida y felicidad y bienestar no creo que a la familia no debería interesarle que estemos bien y descansados yo no podría entender que a nuestra familia no le interese que descansemos así que hay algo que atender ahí a lo mejor hay límites que poner a lo mejor hay conversaciones que tener pero no la idea no puede ser tener que pelear para poder tener un descanso no creo que esa sea la forma hay que poner límites mejores pero habría que empezar por ti sabes porque tú también empieces a cuidarte más y a darte ese espacio porque también presupondría no lo sé pero presupondría que tal vez a ti misma también te está costando trabajo darte tu lugar y darte tu oportunidad de descansar intenten incorporar el descanso a su vida si están experimentando culpa por descansar hay algo que no está funcionando ahí y necesitan evaluar el sistema de autocuidado nadie tiene la responsabilidad de cuidar de ustedes más que ustedes la persona que debería estar más enfocada en generar salud y bienestar deberían ser ustedes la persona cuya responsabilidad debería ser procurarse y cuidarse deberían ser ustedes y les recomendaría que de verdad revisen con calma el asunto de la autocompasión del autorrespeto de la dignidad que a lo mejor ustedes son los primeros que no se están dando por el compromiso que tienen con este modelo anticuado rígido de desgastarse hasta morir les pido por favor que lo revisen hay una enorme diferencia entre estar activos a lo loco hiperactivos y estar activos productivos creativos hay una enorme diferencia así que revisen revisen por favor sus presupuestos y sus creencias alrededor de lo que significa producir y autocuidarse asocien descansar por favor para generar un cambio en este paradigma me gustaría que asocien descansar a recargar la pila si Gerardo ahorita les platico se los pongo en los comentarios el libro me gustaría que asocien descansar a recargar pila no entrar en ociosidad sino a recargar pila a recargar energía y tres porfa revisen su rutina diaria el descanso debería tener un lugar en su rutina diaria muy bien laura exactamente ese es el libro esto no brenda perdóname brenda ese es el libro este libro te cargará las pilas bien ese es exactamente el libro a mi me encantó me ayudó a entender varias cosas que ya había leído en otros ese libro del que está hablando brenda ese es Gerardo y todos los demás este libro te cargará las pilas ese es es de Editorial Planeta bueno incorporen descansar a su rutina diaria tiene que formar parte de algunas actividades de descanso les tomarán 15 minutos otras una hora y otras tres o cuatro administren sus recursos de manera inteligente y aprendan a reconocer sus señales todo esto que les leí a ver no tienen por qué estarlo sintiendo hay algo si están sintiendo estas cosas hay algo a que poner atención ¿de acuerdo? Josefina tu descanso es escuchar a Jorge Cantero Marisa Escribano y Rosa Argentina Rivas muchas gracias oigan ya me voy ya me voy ya me voy gracias a todos por acompañarme este lunes ha estado padrísimo vienen otros lives muy padres también así que bueno estén sintonizados vamos a platicar del dinero en unas cuantas semanas vamos a hablar sobre la disciplina también y vamos a hablar sobre otros temas muy interesantes vamos a hablar sobre los celos en unos cuantos lives así que por ahí vienen cosas padres ¿de acuerdo? oigan ya que tengo su atención pues por supuesto viene la hora de platicarles que Marisa y yo vamos a dar otro curso el el 5 de septiembre el 5 de septiembre vamos a dar el curso de el dolor de la traición Marisa Escribano y yo por Zoom como siempre 3 horas de curso de las 10 de la mañana a la 1 y como siempre las inscripciones son directamente en el WhatsApp que está puesto ahí 55 18 78 60 67 acá en Instagram no ven la imagen que estoy poniendo pero la pongo en mis imágenes al ratito y también con el dato del teléfono al que hay que pedir informes del curso de verdad créanme que es la forma más fácil no se están atendiendo llamadas en este teléfono les pedimos disculpas pero se atienden todos los mensajes que lleguen de acuerdo se los vuelvo a compartir por aquí es ese es el el WhatsApp al que hay que escribir para más información y para inscripciones del curso ¿cuánto cuesta? 350 pesos así que definitivamente si les interesa saber qué onda con la lealtad qué onda con la fidelidad por qué nos duele cuando estas cosas se rompen cómo sanar la herida de la confianza si les interesa regresar a esta estabilidad Marisa y yo hemos hecho un curso bien bonito que les va a dar información muy padre a ese respecto así que los esperamos por favor no se lo pierdan 5 de septiembre Whatsapp 55 18 78 60 67 los esperamos esperamos sus mensajes esperamos sus comunicaciones y pues oigan nos vemos nos vemos pronto nos vemos el lunes que viene en septiembre vuelvo a empezar conversaciones con amigos en septiembre ya tengo nuevos invitados ya tenemos nuevas conversaciones así que próximamente vamos a estar teniendo nuevas entrevistas nuevos temas gracias por haber hecho este espacio que es de ustedes y me encanta compartir y platicar y crecer a su lado les agradezco muchísimo la atención y la compañía veo y veo y veo entrar comentarios y aquí veo que ya son 321 comentarios como me encantaría poderlos leer y contestar todos al aire pero denme hasta mañana más tardar reviso sus comentarios y contesto y acá de este lado por favor no se enojen conmigo no es que no crean que no estoy atendiendo aquí pero tengo un poco menos de comentarios hay un poco más de audiencia que tenemos que hacer crecer aquí en instagram así que también por acá ustedes pueden ayudarme ¿sale? muchas gracias por su compañía en ambos lugares que les vaya muy bonito y bueno descansen primero ¿cómo le hago para terminar aquí? ah pues aquí y ahora ¿cómo le hago para terminar acá? acá descansen bonita noche